El dólar va a dispararse en Venezuela, que a medio plazo podrá superar mucho para las importaciones y hacer que producen en una economía fuertemente dependiente de las importaciones que el petróleo... Hola mi amor, ¿cómo te fue? Hola. ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? Bien. ¿Qué? ¿Te sirvo agua? Sí, sí. Mi amor, necesitamos conversar, por favor. Lo he estado pensando y hay que tomar una decisión. Necesito dar un cambio, salir del país, buscar alternativas para nuestros hijos. Va a ser solo un año. Todos se van a venir conmigo, te lo prometo. Voy a hacer un esfuerzo para resolver todo. Tienes que entenderme. No es fácil mi amor. Una decisión fuerte, como está en la vida. Hola, ¿cómo te vas a pasar? Te amo. Mi querida Poli, ¿te acuerdas de este parque tan bonito? Cuando te traías pequeña y jugabas por acá, por todos estos espacios. Bueno, mi amor, hoy quise traerte porque quiero que conozcas de una noticia que es importante para nuestras vidas. Tengo que irme del país. Qué emoción, ¿nos vamos del país? No, hija, me voy yo solo en esta oportunidad. Tengo que resolver algunos problemas, pero te prometo que no va a ser por largo tiempo. Muy pronto vamos a estar juntos. ¿Y puedo visitar a mis amigas? No, mi amor, en esta oportunidad, me voy yo solo porque tengo algunos puntos importantes que resolver, pero te prometo que no va a ser por mucho tiempo. Va a ser un año. Te lo prometo. Vamos a estar nuevamente todos juntos. Hija querida, me voy por corto tiempo, un año. Pero necesito que sea fuerte, que apoyes a tu mamá, a tu hermana. Recuerda que durante mi ausencia, ustedes tres tienen que estar más unidas que nunca. Tu mamá necesita de ti y tú necesitas de tu mamá. Además, recuerda que tú eres el apoyo para tu hermana. Tú eres un ejemplo para ella. Hazme ese favor, cuídalas, protégelas y yo voy a estar siempre presente contigo, hija. Nunca se te olvide que te amo. Y nunca lo olvidé. Como tampoco olvidé mi primer cumpleaños sin ti. Como me sentía tan sola y tan pequeña a pesar de tener gente al lado. Lo peor de todo, como pensar que eso duró años. Pero la realidad es que ya yo no soy esa niña pequeña que abrazaste por última vez. Yo cambié. La gente cambia. El tiempo, el tiempo hace que todo sea diferente. Viví tantas cosas sin tu presencia que se me hace difícil acordarme como era antes. Como era poder decirte hola todos los días sin que sea por un mensaje de texto. Creo que a los dos nos ha costado mucho. El ponerlos al día o el tener la misma conversación que teníamos todos los días. Pero al fin y al cabo es una situación que hay que aceptar. No queremos que sea así, pero cada quien tiene sus tiempos, sus momentos y hay que respetarlos. Yo pensaba así, hasta que... No queremos que sea así. Fue una de las peores noches de mi vida. Esa noche fue cuando volví a ser la niña, con falsas esperanzas, sueños imposibles y fe. En donde lloré, en donde recé, grité y pensé. Y todo eso solo me llevaba a una conclusión. Y es que no estoy lista para perderte. Y que daría lo que fuera por devolverte una de esas llamadas breves más. Y que lamento mucho no haber hablado contigo como de mí. Y que si tan solo la vida me diera una oportunidad, haría lo correcto esta vez. Y por eso es que siempre le voy a agradecer a la vida por darte una segunda oportunidad. Porque no volveré a caer en el mismo error. Te demostraré lo que sé. Lo hago porque si de algo estoy segura es que tú eres la única persona que saca esa niña interna que yo tengo. Y que la protege. Y te prometo que mientras estés vivo no tendré miedo de sacar esa niña interna. Te lo prometo. Y te prometo. Gracias.